¡Hola! Para los que no nos conocen somos Darío de Argentina en Honduras y... ...y su esposa, hondureña. Y hoy estamos en... Valle de Ángeles. ¡Valle de Ángeles! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Pueblo de Ángeles. 2. 5. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 3. 3. hola amigos de belleza de honduras bienvenidos a un nuevo programa de youtube para los que nos siguen somos darío de argentina y miriam su esposa y hoy vamos a hacer un recorrido hacia valle de ángeles nos animamos en esta hermosa tarde soleada de verano a conocer un poquito más acerca de la belleza de este turístico lugar para presentarles un poco acerca de lo que es de lo más importante de este de esta ciudad que atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros todos los fines de semana y en días de trabajo también así que bienvenidos y vamos a conocer un poquito más de valle de ángeles y aquí estamos llegando a lo que es la ciudad turística de valle de ángeles hemos llegado efectivamente a la ciudad turística de valle de ángeles y como podrán observar en nuestras tomas de introducción es una bella ciudad entre pinos y montañas lleno de verdor que atraen muchísimo a todos los que venimos desde tegusigalpa o desde cualquier parte del país valle de ángeles se encuentra a 25 minutos de tegusigalpa manejando por una excelente carretera y en cuanto uno ya está acercándose a llegando ya vemos las casas coloniales el ambiente campestre el ambiente rodeado de pinos de montaña verdes y un oxígeno increíble que nos invita a venir todos los fines de semana si es posible porque acá hay mucho que ver hay mucho que comprar hay mucho que disfrutar es es un ambiente totalmente familiar lleno de actividades y de cosas lindas para toda la familia así que gracias por acompañarnos en este vídeo que los hacemos con mucho cariño tanto para nacionales como para extranjeros para que conozcan parte de la belleza de honduras esta es la entrada principal cuando uno ya va entrando a cada siente que el corazón se le alegra porque viene a un pueblo a una ciudad que realmente le da la bienvenida a los turistas es un lugar espectacular y creo que nadie de los que viene a valle de ángeles se ha ido decepcionado así que vengan todos sean bienvenidos y gracias por acompañarnos y hemos llegado a la plaza central de valle de ángeles como siempre lo tradicional en todas las ciudades y pueblos de honduras el rótulo para tomarse una fotografía que dice valle de ángeles muy colorido así como es la ciudad entera así es el rótulo damos una vuelta por el parque central ahí hay una silla donde se puede tomar una fotografía y como podrán ver ustedes es un lugar muy colorido es un lugar para ir con niños con mascotas y hay una fuente y que normalmente está encendida vemos el edificio de la alcaldía municipal totalmente colonial con sus corredores bueno esto nos transporta al pasado verdad en los tiempos en que fuimos colonizados y enfrente de la plaza central tenemos muchos comedores y a los alrededores ventas de artesanías de todo tipo y para todos los gustos y colores así que acompáñenos a hacer este recorrido por estas hermosas calles de valle de ángeles que están esperando los artesanos para atendernos con todo lo que nosotros deseamos para nuestras casas en gastronomía para nuestro uso diario hay muchos recuerdos para el hogar y esas salas que se miran ahí son muy típicas en todas las cuadras se puede uno tomar una fotografía ahora vamos a escuchar una hermosa canción tocada por un saxofonista que invita a bailar ahí en la mera calle aunque sea de día pero es un momento muy romántico aquí estamos aquí caminando por las calles de valle de ángeles miren este ángel que bajó del cielo aquí en el valle de ángeles exacto saludos cheque que vale esta a y a a a a a a Es de pizzería Pulpería Pinos Y seguimos recorriendo las calles típicas de Valle de Ángeles Y ahora vamos a ver los dulces típicos que se venden en este lugar Esto es de lo más artesanal que podemos encontrar Y a precios bastante accesibles Esta también, esta es con leche ¿Y esta qué valen? 30 y 50 dólares Estas son unas colaciones, miramos las que traen en Guatemala ¿Cuáles son? Las colaciones de San Bárbaro Ah, sí, pues sí, es la misma receta ¿Y esta qué valen? 70 dólares ¿Qué más tienen acá? ¿Esto qué es? Esos son dulces de leche con chocolate ¿Esto qué es? Esos son, ¿qué? Esos son manzanitas en miel Ah, son un tipo de fruta Ah, ya ¿Y este blanco qué es? Ah, coco Coco, dice ahí ¿Qué? Coco molido Ah, sí Y esta Es de guayaba con chamoy y tajín ¿O sea que es ácido? Un poquito Ah Es de tamarindo con chamoy y tajín también Ah, no Es que no me deja lo máximo No sé, vamos a ver No me da Aquí Este es uno de los paseos que más busca la gente para venir aquí a Valle de Ángeles Estar acá en la... en esta plaza Es el parque central Donde viene toda la familia A reunirse Ha pasado un momento agradable en esta tarde Donde vemos Ya casi la caída del sol ¡Gracias! 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 Y aquí estamos en la iglesia de Valle de Ángeles Y aquí estamos en la iglesia de Valle de Ángeles Adiós Valle de Ángeles Valle de Ángeles también nos invita a probar toda la delicia gastronómica de Honduras Como podrán observar en todas estas tomas que hemos hecho Hay restaurantes para todos los gustos y sabores Y podrán ver un poquito de los menús que aquí se ofrecen a un precio bastante accesible Así que cuando venga Valle de Ángeles venga con suficiente hambre Para que pruebe todas estas delicias culinarias que preparamos en Honduras ¡Suscríbete al canal! Aquí haciendo un descansito con una paleta Esta paleta es de fresa natural ¿Bien? ¿Eh? No, sí, yo también Una paletita de fresa natural Hola, mi amor Hola Hola ¿Qué tal? La paleta se me puso la lengua dura No pudo hablar, esto congelaba Yo tampoco ¿Ah, tú tampoco? No ¿Tienes la lengua dura? Se me congeló la lengua Toda la lengua dura Y nos hemos encontrado con esta pintoresca callecita Acá a un lado del centro de Valle de Ángeles Y han sincronizado los colores de las lámparas colgantes con el color de la piedra Miren ustedes qué cosa más bella Estas son las cosas que me fascinan de Honduras La creatividad La belleza de Honduras Este es un lugar lindo que invita a tomarse muchas fotografías Así que vengan, cuando vengan, vengan con toda la familia Traigan a su mascota Den un paseo Hay que caminar y recorrer en persona Todas estas calles preciosas de las ciudades turísticas de Honduras Nos encontramos en Valle de Ángeles Acá vamos a hacer un pequeño video Acerca de las bellezas que producen en este municipio Y bueno, bienvenidos todos Nos abarcamos como que ya me está dando un sueño Mira, me voy a dormir acá Bueno amigos, aquí estamos Seguimos en Valle de Ángeles Es un lindo negocio que se llama Arte y Piel Para que vean la calidad de trabajo que producen nuestros artesanos Miren acá Todo esto sigue siendo de madera con cristalizado externo Y estos son los símbolos patos de nuestro país, Honduras Y estos son los símbolos patos de nuestro país, Honduras Y estos son los símbolos patos de que producen los artesanos